El asunto de la candidatura a la senaduría del Instituto Nacional se le está complicando bastante a Luis Abinader, porque primero tenía el plan A, que era Guillermo Moreno. Guillermo Moreno ha estado pidiendo una serie de condiciones ahí que han hecho que el presidente de la República se plantee varias cosas. Y se añade ahora un elemento nuevo en este asunto. En los últimos días hemos visto una serie de rumores donde muchos apuntan a que se ha estado conversando con David Collado para que sea quien ocupe esa candidatura a senador del Instituto Nacional por el PRM. Y esto se obedece a un temor nuevo que tiene el presidente Luis Abinader. Y es el acercamiento de la familia Vicini con Leonel Fernández. Leonel Fernández hace unos días atrás empezó a... dijo algo, algo que no es gratuito. Le tiró un piropo al gobierno y eso no es gratuito. Dijo que muchos pueden interpretar que no es un piropo porque dijo lo único que funciona aquí es el turismo. Lo único que está haciendo bien el gobierno es el turismo. Pero ¿quién maneja el turismo? El turismo lo maneja en la familia de los Vicini. Leonel Fernández tiene una relación histórica con los Vicini. Fue presidente tres veces de este país y a los Vicini le fue bastante bien. Si no, recuérdense aquella relación que hacía de intermediario Macarrulla en los gobiernos de Leonel Fernández con los Vicini y toda la tierra que Leonel Fernández le cedió a los Vicini a través de Macarrulla. Recuerden que cuando Macarrulla cae en desgracia, las primeras personalidades que empiezan a defender a Macarrulla siendo Macarrulla de un partido, del partido del gobierno, fueron las personas allegadas a Leonel Fernández y el propio Leonel Fernández dio declaraciones hablando de la seriedad de Macarrulla. Margarita Cedeño también fue una de las personas que salió a defender a Macarrulla. Es decir, oye, personas del PLD donde ven que cae un político, un adversario del gobierno y lo salen a defender. Eso demuestra todo el vínculo que tiene Macarrulla por lo que representa para esta familia Vicini y el gobierno, lo que fueron los gobiernos de Leonel Fernández. Entonces, aparentemente, esta familia Vicini está haciendo lo que hacen todas las familias poderosas poniendo varios huevos en varios cartones, ¿no? Y parece que han tenido unas conversaciones ahí con Leonel Fernández para apoyar a Omar Fernández en la senaduría. Eso ha alarmado totalmente a David Binader, quien entonces está presionando a David Collado para que sea él el candidato ahora en la senaduría para garantizar de que ese apoyo a los Vicini no se vaya a la parte de Leonel Fernández con su hijo Omar Fernández. No sé qué opinan ustedes sobre esto. Bueno, yo creo que sería un giro interesante porque las informaciones que yo había confirmado, incluso mantenido, por lo menos hasta la semana pasada, es que las cosas se mantenían invariables en torno a Guillermo Moreno y la candidatura a la senaduría por el Distrito Nacional por parte del PRM, ¿no? Representando al Partido Revolucionario Moderno y Aliados. Eso está complicado. Yo entiendo que esa información que te ha llegado debe tener mucho asidero porque tiene y tiene que ser un elemento así. Tiene que ser un elemento de que Abinader vea peligro en el tema de los Vicini, de que vea que un apoyo de los Vicini a Leonel Fernández sea determinante y que incluso aquella ficción que nos vendió el presidente los otros días en unas declaraciones donde estaba haciendo unos análisis ahí de que tenían, qué sé yo, cuánto mil gente en las redes, qué sé yo, cuántos millones de votos. ¿Leonel Fernández? Sí, Leonel Fernández, dos millones de votos, el presidente Fernández dijo eso. Y que de repente ese tipo de cosas se puedan materializar de alguna manera con un apoyo tan fuerte de los Vicini, aunque sea Omar Fernández, porque a través del hijo se llega al padre. Entonces, podría ser peligroso, a menos que haya otros elementos. No sé si Mario, tú tienes algún elemento más. ¿Tú sabes qué yo pienso? Es lo que yo pienso. Miren la actividad que hizo David Collado en el Distrito Nacional con las tres circuncriciones. Navidad con David Collado. Ministro de turismo. Navidad para el pueblo. Sí. No hizo una Navidad con David Collado, di que por región, un ministro de turismo, con proyecto presidencial, no. En la capital. Exclusivamente con las tres circuncriciones. Con su equipo político, que es de la capital. Ahí evidentemente está mandando un mensaje. Un mensaje de fuerza, ¿no? Mostrando músculos políticos en la capital. Tú puedes interpretar eso como tú quieras. Vamos a medirlo, para ver. Vamos a ponderarlo, quizá, buscándole la vuelta, con la información de Maracayo. Pero yo lo veo de la siguiente manera. Yo lo veo como una demostración de fuerza realmente política de David Collado, pero no por el hecho de que posiblemente aspire a la señoría o la alcaldía. Nada de eso. Sino porque para él dejar contundentemente establecido que lo necesitan a él para poder ganar la plaza de la capital, que es electoralmente la más importante, ¿no? O una de las más importantes. Numéricamente es la segunda, pero en tema de percepción, por ser la metrópole, la capital, es la más importante. Y yo pienso que esa demostración de poder político, de fuerza electoral, política, de Collado, va orientada para él, de alguna manera, congraciarse con la dirigencia de su partido. Es decir, bueno, miren en la fuerza política que tengo, miren en la raza que tengo. Ciertamente yo sería una opción, pero independientemente de quien elija el partido, es inevitable que me necesiten para contar conmigo. Entonces, ¿quién es el que está difícil independiente? Aparte de las complicaciones que tiene la senaduría en la capital para el PRM, aquí quien la tiene más difícil es Carolina Mejía, por lo que representa y por lo que proyecta. Carolina ha utilizado el ayuntamiento como una pasarela política. Eso es evidente. Igual que Collado. Un periodo no repitió, me voy ahí. Me voy a funcionario porque ya... Igual cuando fue diputado. Correcto. Igualito. Fue la misma cosa. Es pasarela. Son escalones para un proyecto macro, ¿no? Carolina está en las mismas. No fue diputado, sino que fue de una vez alcalde, alcaldesa. Y ahí quería su proyecto ya macro. ¿Qué sucede? A ley está obligada ahora a asumir la candidatura de la alcaldía, donde evidentemente ella no quiere. Donde evidentemente Hipóito tampoco quiere que ella sea alcaldesa. Y está sacrificando de alguna manera por una petición, una orden, una necesidad, un requerimiento del presidente Binadero. Ella necesita que la asegure en su plaza. Necesita seguridad. Ella ahora mismo, tú puedes ver, notar la ausencia de ella como autoridad local. Que se ha notado la ausencia del ayuntamiento, ¿no? Con los fenómenos, con lo que está pasando. Mira cómo sigue cayéndose los pedazos en el túnel. Ella hace mutis con eso, ¿no? Eso es el gobierno central, ¿no? Le corresponde al ayuntamiento. Pero lo que ella no se pierde es en actividades populistas. Está en sus actividades de Navidad, está en los barrios, pintando casas, llevando, efectivamente haciendo su trabajo electoral. Entonces, ¿qué ella necesita? Ella necesita fuerza, oxígeno político, porque tiene a un contrincante que viene con una alianza donde un expresidente está detrás de esa candidatura. Sí. Que es Leonel Fernández. No voy a decir Danilo Medina. Ustedes saben que el candidato del PLD es Abel y es lo que le convenga a Abel. No necesariamente es lo que le convenga a Danilo. Pero a Leonel le interesa sobremanera que Domingo gane. Porque la garantía electoral que tenga Domingo en la capital es la que va a tener su hijo, Omar Fernández. A la senador de la capital también. Entonces, Carolina sabe eso. E Hipólito. Entonces, David, aprovechándose de esa coyuntura, pero lo que viene es esa demostración de poder y de fuerza política. Mira, lo que vaya a pasar aquí, tiene que contar conmigo. Entonces, esa actividad es lo que demuestra eso. No necesariamente que vaya a ser candidato, sino que él está mostrando músculos, que hay que hablar con él para la plaza de la capital. El PRM tiene que hablar con él. Y ese es el mensaje que él está dando. Y eso es peligroso. Peligroso para Carolina y peligroso para Luis. ¿Por qué? Ustedes me preguntarán. Porque Carolina tendría que deberle otra vez a David Collado su candidatura. Supongamos el escenario hipotético. Supongamos que Carolina repite. Que Carolina viene y se mete. Que David Collado se mete. Que el gobierno lo da. Y Carolina repite. Después esa actividad de Collado. Primero, Carolina le debe a Collado haber ganado la primera vez. Collado salió con pulporidad del distrito. Y se abocó a apoyarla a ella. Se supone que ahora ella debería ganar su reelección por una buena gestión. Sin la ayuda de Collado. Y tuvo Collado que venía a rescatarla. Entonces, ¿tú me entiendes? Eso va en detrimento del proyecto de Carolina. También. O sea, que esa actividad así, a Carolina no le conviene públicamente. O sea, entonces, eso es lo que trae más problema al partido de gobierno. Con relación a las candidaturas de la capital. Entonces, la única razón de ser de esa actividad para que sea propositiva y no le haga daño a Carolina, es que ciertamente David Collado acepte la candidatura a senador. Dice, bueno, él la hizo porque él va para senador. No porque me está rescatando. Ahora, si él no va para senador y es Guillermo, como tú dices, entonces Carolina se jodió. Porque si gana, fue por David. Y si pierde, es porque ella no sirve. Como quiera que ella esté, todo eso no le conviene a ella para su proyecto presidencial en el 28. Y Podrito lo sabe. Y ella lo sabe. Entonces, esa movida de David es contraproducente. Y si es Luis que está detrás de eso, entonces ya es una movida de Luis en contra de Hipólito. Es que yo, mira, y ahora que tú planteas eso, es muy probable que sea así. ¿Por qué? Porque uno había la información que uno tenía y la verdad que eso no lo supo de muchísimos dirigentes perremeístas. Claro, te lo decían de que, hey, mantén discreción, que eso es lo primero que te dicen. Mantén discreción, Edwin. Pero, ta, 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 ta. Exacto. Que David Collado iba a ser candidato a senador. E incluso, bueno, aquí lo revelamos, yo creo, que incluso decían que la condición, ser presidente del Senado. Eso es lo que decían. Y uno dice, diablo, y que él lo rechazó por eso, David Abinader, que es como que Luis, o no, espérate, como que demasiado poder, que tú seas el presidente del Senado. Y por cuatro años, no di que uno o dos, por cuatro. Y bien conociendo la historia dominicana de que un presidente de un Senado puede joder a un presidente también. Recordemos a Comas Luta y Jorge Blanco, cómo se mataban. Entonces, luego tú veías una serie de actividades donde estaba David Collado junto a Luis Abinader. Tú diciendo, pero ven acá. Este hombre te dijo que no. ¿Y cómo tú andas con él? Como que lo está promoviendo, es lo que quiero decir. O sea, y me parece, lo que tú dices, me parece que es una jugada muy fina, entonces, de Luis Abinader. De Luis Abinader. Una jugada muy fina de Luis Abinader. Pero, nada, vamos a ver qué opinan ustedes aquí en la cajita de comentarios. La cosa se sigue complicando, pero hay algo que está demostrado, señores. David Collado va por todo en el 2028. Va por todo y se perfila como el favorito para obtener la candidatura presidencial del PRM. De eso yo no tengo ninguna duda. Yo no tengo ninguna duda. Por favor. Hay que ver, porque un expresidente, porque él primero tiene ganas a la interna, y Poyito se revoltea ahí. Y ahora mismo, ahora, después de ser presidente, a Poyito no le gana a Luis en ese partido. No tengo ninguna duda. Mira, lo único, lo que le queda a Hipólito, si se resiste, es volver a su casa. No, pero ustedes están subestimando. O sea, ustedes están dando por hecho. A Hipólito lo subestimaron y casi se meten el 12. Lo inventen como un expresidente. Mira a Lionel, que Lionel estaba peor que el pan chiquito en el 2018. Sí, pero ya, sí, pero ya. Recuerda que Luis Abinader ya está reconfigurado la cosa. Los expresidentes no se subestiman, hermano. No, no, ya. Se reviven así. Ya, ya. Mira, David Collado. Es que ha sido fino, men. Imagínate que cambie la condición y a mí tenga Manilo para que tú veas. O sea, pero ustedes están, o sea, dando por hecho de que Luis Abinader va en caso que gane ahora y que en el 28 ya va... ¿Y es para Jesús Delfín? No, Jesús Delfín. Que va a meter obligado. Jesús Delfín, que no va a ser Collado. No. Evidentemente no va a ser Collado. Raquel Peña, digo yo. Él está trabajando con las dos Raquel. Con las dos Raquel. Hermano. Con las dos Raquel. Hermano, sí, pero él querrá eso. Él querrá eso. Ah, pero el Presidente de la República. Pero Collado, que fue en otro partido, entonces. Porque el dueño de ese partido es Abinader y Hipólito. Tirate de enemiga a la familia más poderosa de este país. Sí. Cuando... Sí, ¿tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? ¿Tú enemigas? No, no. ¿Es contra el canto interno? ¿Tienen que... Tirate de enemigas. Es que su mentalidad después de dos gobiernos va a ser emperador. Esa mierda. Ah, tú ves. Olvídate. Bueno, si tú estás con mi teoría, la reconfiguración nacional, que es lo que yo sostengo. ¿Qué va a ser Luis? El plan de Luis. Yo lo he dicho 20.000 veces. Te voy a pasar mi video para que tú veas la potencia completa. Pero, en resumen, la intención del presidente Abinader es reconfigurar las fuerzas políticas y económicas del país. Que sea a partir de él, a partir de él, acabar con la hegemonía política tradicional, completa, de su partido, de la posición de todos. O sea, eso es que se vaya Leónel, Danilo, Hipólito, todo el mundo. Por eso... Queda él, y a partir de él viene una nueva camada de políticos en todos los partidos. Por eso es que yo he dicho aquí... Eso va a unificar a todos esos representantes juntos en contra de Luis. Sí, está bien. Por eso es que yo he dicho que en el 28, el PRM se divide. Y Abinader, porque puede ser que legalmente él tenga el derecho de quedarse con el partido. Pero ahí, es una división clara. Hipólito va a tener que formar su partido, y los bichinis, si quieren poner de candidato a Collado, van a tener también que formar su partido. para el PRD, men. Y por eso veía para el PRD. Pero bueno, eso es materia de otro análisis. Pero para mí, David Collado, es el proyecto más claro, más establecido. A Carolina incluso, yo incluso, no la veo formada, formada como una candidata presidencial. Pero bueno, esta es la quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Suscríbanse, activen campanita, comenten, y denle a me gusta para seguir creciendo.